¿Alguna vez te ha pasado que después de cantar tienes dudas de si te lesionaste o si te pasó algo vocalmente porque te sientes cansado o sientes molestias en tu voz? Hoy te voy a decir algunas de las cosas peligrosas que es importante que vayas a tratamiento o algunas de las cosas que no son tan peligrosas y que estás a salvo, pero sí es importante que trabajes en ello. Como los nódulos, como los pólipos, como algún tipo de afonía vocal y todos estos problemas de la voz que tenemos que evitar a toda costa. Y bueno, ¡vamos para allá! Pon mucha atención a estos puntos que te voy a decir porque si tienes más de 5, más de 6, más de 7 puntos, es muy importante que te vayas a revisar con un especialista en la voz, por ejemplo, un otorrinolaringólogo, algún logopeda, algún terapeuta vocal, porque significa que ya puedes estar en riesgo. Y si tienes menos de 5, por ejemplo, pues no está bien, pero sí es importante que empieces a tomar medidas para tener una mejor higiene vocal. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Voy a poner 10 dedos y tú vas a bajar un dedo por cada punto que sientas que te pasa en tu vida cotidiana, en tu vida diaria. ¿Estás listo? Baja un dedo si tienes algún tipo de picor, irritación, molestas en la garganta o en el cuello. Baja un dedo si tienes tos seca o carraspeo, esto de hacerle así, por intentar sacar algo como de tus cuerdas vocales o de tu garganta. Como que sientes algo ahí y necesitas sacarlo. Baja un dedo si has perdido la intensidad o la potencia de tu voz y de repente sientes que no puedes alcanzar frecuencias altas de sonido, o sea, agudos, o que no puedes alzar la voz, por ejemplo, y no puedes hacer notas graves tampoco. Baja un dedo si hablas de manera monótona. Baja un dedo si tu voz se escucha soplada o airosa o un poquito afónica. Como que estás hablando así. Baja un dedo si por algún tipo de esfuerzo de tu voz, si de repente tuviste un abuso vocal, sientes cansancio en el cuello. Baja un dedo si de repente sientes que no quieres cantar o no quieres hablar y prefieres estar en silencio porque de repente tuviste algún abuso vocal. Baja un dedo si sientes cansancio o dolor al fonar. Baja un dedo si sientes tensiones en tu cuello y sientes como la garganta apretada. Baja un dedo si sientes temblor en tu voz, como que no puedes mantener la nota estable, como que se te tambalea. Si bajaste todos tus dedos, amigo o amiga, estás en muy alto riesgo de algún tipo de lesión vocal. Si bajaste más de 5 dedos, sigues en algo de riesgo y es importante que te vayas a revisar con un profesional de la voz. Si bajaste 4, 3, 2 dedos, pues significa que no estás en un riesgo muy alto de fatiga vocal, pero tu voz está empezando a ser afectada por su uso. Estas cosas las tenemos que empezar a detectar ahora que aún hay tiempo para que sean tratadas. Después es muy difícil recuperarse y los procesos de recuperación vocal a veces pueden ser muy largos, hasta años. Recuerda que tu instrumento es único, es orgánico. No te puedes ir a comprar otras cuerdas vocales. Trátate muy bien, trata tus cuerdas vocales bien a tu cuerpo en general. Todo esto para que puedas tener un canto mucho más saludable y mucho más disfrutable. Este es un video cortito, pero muy necesario para ti. Si de repente sentiste alguno de estos síntomas y no son tantos como te lo mencioné, vamos a hacer un video para solucionar tus problemas y que puedas tener algún tratamiento sencillo que puedas trabajar tú personalmente. Algunos ejercicios de la voz que sean fáciles. Algún tipo de masaje laringio o masaje muscular del cuello, de la cara o por ejemplo ejercicios que te ayuden a fonar mejor o a rehabilitar tu voz. Te invito a que te suscribas para que veas la continuación de esta serie de videos. Recuerda picar a la campanita para que te llegue la notificación y darnos like si te gustó el video. También déjanos en los comentarios si te interesan estos temas porque tengo mucha, mucha información y muchos ejercicios de terapia vocal. Te recuerdo que tenemos clases de canto con Miguel Ángel y conmigo. Te vamos a dejar por aquí en la descripción unos links para que veas que tenemos clases de canto, vocal coaching, cómo funciona. Porque nos encantaría poder escucharte y ayudar en el manejo de tu voz. Síguenos en redes sociales, tenemos TikTok, tenemos Instagram y tenemos Facebook. Y sin más, ¡sigue cantando!